de J. Augusto Saldívar, que voy a pedir que todos los que son de J. Augusto Saldívar, por favor, se pongan de pie, y los demás vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Los que son de J. Augusto Saldívar, por favor, pónganse de pie. Muy bien. Sí, están también nuestros hermanos de Casa de Oración de Ciudad del Este, algunos, ¿verdad? Y quiero, antes de hacer algo, ¿verdad?, invitar a nuestros hermanos diáconos de la congregación, por favor, acá al frente, a los diáconos. Gracias. 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 Ellos son nuestros hermanos diáconos que nos están acompañando en el ministerio en Casa de Oración de M. B., nuestra hermana Marga, que está con nosotros desde el principio, ¿verdad?, y los que fueron añadidos en este año 2016, nuestros hermanos Hugo, nuestro hermano José, nuestro hermano José Nessi también, con Lourdes, su esposa, y nuestro hermano Abraham Vega, y también para aquellos, vamos a orar hermanos, son los que están al lado nuestro con mi esposa, acompañándonos, llevando la tarea, ¿verdad?, del Evangelio. Y quiero pedir en este momento a, también nuestra familia, quiero pedir a nuestro hijo mayor, Jonathan, si puede pasar con su familia. Él es Jonathan, nuestro hijo mayor, con su esposa y sus dos varones. Ellos vienen desde Ciudad del Este. Quiero pedir también a nuestra hija Johanna, nuestra segunda hija, con su familia, Elías, y sus dos hijas, ellos también vienen desde Ciudad del Este. Y quiero pedir también a nuestra última hija, Jessica, con su familia. ¿Yéssica? Elías, estaba escondido. Con nuestra nietita, y la que está en camino también, una hermosa niña. Y vamos a orar hermanos, ¿verdad? Voy a pedir que nuestro hijo Jonathan, él es también pastor, ungido, nombrado, ¿verdad?, que él pueda orar por el equipo pastoral, el equipo de que somos de Casa de Oración de Ñembo, y por favor. Y gracias, hermanos, por estar siempre, cada uno de nosotros, en la oración de ustedes. Y vamos a inclinar nuestros rostros y en actitud de reverencia, vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, tus infinitas misericordias para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad, Señor, increíble, Señor, para nosotros poder dimensionar, alcanzar, Señor, a entender, Señor, cómo es que nos amas tanto. Señor, una vez que hemos nacido de nuevo, Señor, tantas cosas podemos ver, Señor, de nuestra vida, que estaban de más, que estaban molestando, que estaban, Señor, dañando nuestra propia vida, nuestra propia familia, a nuestro alrededor. Pero, Señor, con el tiempo, Tú nos fuiste mostrando el camino verdadero, Señor. Señor, has mostrado a cada uno de nosotros, Señor, el camino por donde andar, Señor. Y hemos, Señor, decidido agarrarnos de Ti, Señor, sostenernos fuertes de Ti, porque el camino no es fácil, es duro, y lo seguirá siendo, Señor. Quizás vendrán muchas pruebas, muchas dificultades, pero, Señor, decimos que estaremos firmes, Señor, contigo, Padre Celestial. Te seguimos a Ti, Padre Celestial. Y te agradecemos en esta mañana, Señor, por la congregación de Casa de Oración, Señor, en Yembu, específicamente, que hoy está el aniversario. Gracias, Padre, por las personas, las almas en ese lugar, Señor. Cada uno de los que han llegado hasta ese lugar, los que llegarán también, Padre Celestial, y harán parte de esa congregación, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de los servidores, diáconos, Señor, en ese lugar. Padre Celestial, también, que Tú estés ayudándolos a ellos, Padre Celestial, en sus necesidades, en medio de sus dificultades también, Señor, para seguir firmes, Señor, delante Tuyo, Padre Celestial. Señor, también oramos por la congregación de J. Augusto Saldívar, Señor, esta congregación prácticamente, Señor, nueva, pero, Señor, se nota que hay un deseo, hay un anhelo por conocerte más y más cada día, Señor. Yo pido también que Tú, Señor, hagas Tu voluntad en esa congregación, en esas vidas, que ellos puedan ser sal y luz, Señor, dondequiera que vayan, Señor, y muy pronto, muy pronto, Señor, ellos puedan ensancharse, Señor, puedan llegar a más personas, Padre Celestial, con la verdad de Tu Palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendecimos este momento y únicamente te decimos gracias, gracias y muchas gracias, Padre. No merecemos, Señor, tanta, tanta bondad de parte Tuya, Padre. Somos personas que fallamos, somos personas que pecamos, Señor, pensamos mal, muchas veces, Señor, caemos, pero, Señor, Tú eres tan grande, Padre, Tu misericordia es tan grande, Padre, que aún estamos aquí, Señor, delante de Tuyo y de pie, Padre Celestial, para decirte que te amamos, te amamos infinitamente, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, pueden tomar sus asientos. Olvidé mencionar que mi Señora Madre también está con nosotros, ¿verdad? Muy bien, los niños, entonces, se disponen para pasar a sus clases con sus profes, ahí ya están preparadas ellas. Si necesitan prender los ventiladores, pueden prender. Si quieren abrir las ventanas, los que pueden abrirse. Los niños, entonces, a sus aulas. Oramos por cada uno de nuestros niños que también están siendo alimentados con la palabra. Gracias, José. Muy bien, quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, entonces, en esta mañana, compartir con ustedes una enseñanza basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos, capítulo 14, y vamos a irnos hasta el verso 32. Marcos, capítulo 14, y voy a leer la palabra del Señor. Marcos 14, versículo 32, dice así, Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. ¡Basta! La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos! ¡Vamos! ¡He aquí se acerca el que me entrega! Padre, a ti, Señor, bendecimos y adoramos. Soberano Dios. Padre, que esta enseñanza, Señor, seas dirigiéndola tú. Que las palabras que han de salir de mis labios, Señor, tu Espíritu Santo, las dirija, Padre, a cada corazón. Y, Señor, pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente. Y, Señor, podamos recibir tu palabra, atesorarlo y llevarlo, Señor, a poner en práctica la enseñanza que tú nos das. Ayúdame, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pido. Amén. El tema en esta mañana, hermanos, es cuando decepcionamos a los demás. El pasaje que hemos leído en esta mañana es uno de los momentos más tristes y terribles que vivió el Señor Jesús. Desde que Él inició con sus discípulos su viaje a Jerusalén, ya han transcurrido seis meses. Y finalmente llegó la hora. Este viaje llegó a su culminación. El viaje que lo hemos denominado, que se lo denomina el viaje a la muerte. Son momentos difíciles para el Señor Jesús los que hemos leído en este pasaje. Y vemos que Jesús necesita orar. Es un momento crucial en la vida de Él. Así que, Él con sus discípulos se dirige al Monte de los Olivos. Y específicamente, al huerto de Getsemaní. Versículo 32 nos decía, Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto, que yo oro. Getsemaní. Hemos hablado mucho, quizás, de lo que es Getsemaní. Getsemaní es el jardín, ¿verdad? Donde Jesús, como vamos a ver en esta mañana, hizo aquella oración a Dios, donde el texto de la Biblia dice que Él sudó gotas de sangre. Getsemaní era un jardín lleno de olivos en las faldas del monte, de los olivos. Este lugar, el Señor Jesús frecuentaba mucho, tanto a solas, como también con sus discípulos, cuando Él, ¿verdad?, necesitaba estar en comunión con Dios, y apartado de las multitudes. Era el lugar preferido de Jesús cuando estaba en esta área, para estar a solas con Dios. Y una vez que llegaron allí, al jardín del Getsemaní, Jesús se dirige a sus discípulos, y Él les dice, sentados aquí, entre tanto, que yo oro. Él dejó a la entrada del jardín a la mayoría de sus discípulos, y en el 33, leemos, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él va con todos sus discípulos hasta ese lugar, menos Judas Iscariote, que no estaba allí, y Él le dice a todos ellos, quédense aquí, siéntense, mientras yo voy a orar, y le dice, Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo, por favor, vamos para orar. Vemos entonces que Jesús tomó con Él para orar a Pedro, a Jacobo y Juan, y ellos se apartaron de los demás. Entonces Jesús se sintió solo, y más que nunca necesitó la compañía, necesitó la amistad, necesitó la solidaridad de sus amigos, por eso le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan, que le acompañen, para esta intimidad con Dios. Para atravesar este momento, para ello nada mejor, que rodearse de sus tres más íntimos discípulos. son los mismos que estuvieron con Él en el monte de la transfiguración. También son los mismos que lo acompañaron cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y nada es más hermoso que estar acompañado de los hermanos de la fe, nada es más hermoso que estar acompañado de los amigos en los momentos de gran dificultad. nada es más hermoso que estar acompañado de mi hermano en la fe, de mi amigo, en los momentos de temor, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús estaba por atravesar por los momentos más difíciles, como mencioné al principio, y más terribles de su vida terrenal, de los 33 años que Él estuvo en la tierra. Él estaba a punto de atravesar por aquella terrible agonía. Y vean lo que dice la palabra del Señor, en la segunda parte del verso 33, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús, el Señor. ¿Cómo? Sí. El Señor Jesús, dice la Biblia, comenzó a entristecerse. Así como nosotros nos ponemos tristes, por alguna situación que nos sobrepasa. Y no solamente dice la Biblia que Jesús comenzó a entristecerse, sino que comenzó a angustiarse. Tristeza y angustia le sobrevinieron al Señor Jesús. Y el relato dice que Jesús comenzó a contarles a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo que Él estaba sintiendo. Y dice el verso 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús, en este momento, según el texto, Él sintió pavor. esta palabra significa que Él verá al decir, mi alma está muy triste, no es triste, es muy triste, hasta la muerte. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Esa angustia que Él estaba sintiendo, le sobre... le llenó, ¿verdad? Entonces, esta palabra significa asombro y horror, es lo que le sobrevino a Él. Y es un estado muy angustioso, es una sensación muy molesta, la que el Señor Jesús comenzó a sentir, como si fuera de desesperación, ante la muerte. Cosa que también nosotros sentimos. Lo que el Señor Jesús sintió aquí en este momento, era como de encontrarse desvalido. Como de encontrarse fuera de casa. ¿Alguna vez te sentiste que estás fuera de casa y estás, como decimos nosotros vulgarmente, con las manos todo atadas, no puedes hacer absolutamente nada, y viene, viene el peligro, viene, viene la sensación, y viene, y no puedes hacer nada. Lo que el versículo 34 nos cuenta, que Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, lo que Él estaba sintiendo, es una sensación de desprotección. sensación de desprotegido. Desprotegido. También habla esta, el versículo 34, lo que Jesús le contó a ellos, lo que estaba sintiendo, habla de una soledad extrema, de un sentimiento de profundo terror y angustia, y todo esto, que nos habla el versículo 34, ante la terrible perspectiva, de cargar sobre sí, toda la furia de Dios, contra el pecado. Jesús, queridos hermanos, fue presa del terror, al estar ya, en el umbral, de la muerte. Sintió el peso, hermanos, ya aquí, de la ira, de Dios, contra el pecado. Entonces, Jesús requirió, de sus discípulos, para que lo apoyen, en oración. Para eso, les apartó a Pedro, a Jacobo y Juan, para que oren por él, para atravesar, este momento. Era como si fuese, que él buscó apoyo, en sus amigos, y entonces, les dice, literalmente, mi alma, está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velar. Mi alma, sienta una tristeza, de muerte. Permanezcan aquí, conmigo, y velen. Que estén atentos, estén pendientes, le dice Jesús. Y él, ya les había advertido, en los versos 26, en adelante, a todos ellos, y a Pedro, en particular, que vendría, una prueba, muy grande, para ellos. Es el contexto, del pasaje, que estamos tomando. Jesús les había advertido, que algo, estaba por acontecer, una prueba, muy difícil, y Jesús, les había dicho, a ellos, todos ustedes, esta noche, se escandalizarán, de mí. a no, yo no, salió alguien, y dijo, en aquel momento, y le dijo Jesús, Pedro, tú, esta noche, antes, que el gallo, cante, dos veces, me vas a negar, tres veces. no, señor, yo no, yo te voy a dejar, hermanos, la angustia, en el señor Jesús, era tan grande, que según, clínicamente, hablando, clínicamente, esta angustia, que él sintió, que nos narra, el versículo 34, mi alma, está muy triste, hasta la muerte, hermanos, clínicamente, eso que a él, le pasó, bien pudo, causarle, la muerte, así, así nada más, ese quebrantamiento, esa angustia, que él sintió, él les dijo, a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, quedaos aquí, y velar, y fue como, si fuese, que les pidiese, por favor, estén conmigo, no me dejen solo, acompáñenme, ayúdenme a pasar, este momento, y dice el texto, que él se apartó, de ellos nuevamente, de los tres, como a distancia, de un tiro de piedra, ¿cuántos metros sería, un tiro de piedra? 20, 30 metros, es agarrar una piedra, y lo más lejos que puedas tirar, ¿verdad? Se apartó otra vez, Jesús, de Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo y Juan, ahora, lo que Jesús, les estaba pidiendo, a Pedro, a Jacobo y Juan, es como cuando, alguien también, nos pide a nosotros, para orar, por una situación, X, hermano Alcides, ¿podés orar, por mí, por favor, tengo este problema, aquel problema? ¿Y qué hacemos nosotros? La verdad, hermanos, ¿qué hacemos? El hermano, verá, y te cuenta, te dice, mira, estoy pasando, por esta situación, ¿quieres orar por mí? A veces, en el WhatsApp, ¿verdad? Vienen, motivos de oración, ¿cuántos oramos? ¿Por ese motivo, que recibiste de un hermano, un auxilio, una llamada de auxilio, de un hermano? ¿Cuántos, en ese momento, que leemos el mensaje, nos ponemos a orar, o por lo menos después? ¿Oras, cuando un hermano, en la fe, te pide, que ores por él? Y si no oramos, hermanos, es pecado. Porque ese hermano, está confiando en vos, y está pasándote, el motivo, para interceder por él. Es lo que Jesús, hizo aquí, con sus discípulos. Quédense aquí, quedaos aquí, y velad, ayúdenme a pasar, por este momento. Versículo 35, yéndose un poco adelante, en ese tiro de piedra, ¿verdad? Se postró en tierra, y oró, que si fuese posible, pasase de él, aquella hora. Jesús, aquí, en esta oración, que si fuese posible, pasase de él, aquella hora, no le estaba, preguntando a Dios, si tenía poder, para sacarlo, de aquella situación. Aquella era, beber, la copa, de ira, de Dios, contra el pecado. Sino que lo que el Señor Jesús, estaba diciendo aquí, era, que lo que él oró, fue, si había otra forma, de que fuese llevado a cabo, los planes de Dios, y se estaba refiriendo él, a su muerte, en sacrificio, por los pecados, que fue decretada, por Dios mismo, en la eternidad. Y esto incluía, todo. Incluía la traición, del cual, él ya estaba, siendo objeto, pero que se iba a consumar, en unos minutos, nada más. Todo aquello, que él estaba, sintiendo, que se venía, también era, aquel, enjuiciamiento, ilegal, por el cual, lo iban a, someter. También aquello, hablaba de aquella burla, del desprecio, de los azotes, de la vergüenza, y también la crucifixión, y finalmente, la muerte. Todo esto, incluía, beber, la copa, de la ira, de Dios, contra el pecado. Versículo 36, entonces, nos narra, las palabras, que Jesús, mencionó a Dios, y dice, en el 36, y Jesús decía, Abba, que significa, padre, para nosotros, en castellano, en español, todas las cosas, son posibles, para ti, aparta de mí, esta copa, más, no, lo que yo quiero, sino, lo que tú, quieras. Esta palabra, Abba, es una palabra, aramea, Abba, aramea, que habla, de afecto, e intimidad, y lo que significa, esta palabra, Abba, es como que, estás diciendo, papi, papito mío, habla de, de intimidad, y de ternura, de afecto, de una relación, tan íntima, así como, cuando tu hijo, verás, se acerca, o tu hija, se acerca a ti, y te dice, papi, ¿me das un beso? Papi, quiero abrazarte, esa palabra, papi, papito, es la que Jesús, utiliza aquí, para referirse a Dios, Abba, él dijo, acordémonos, que Jesús, hablaba, en el idioma, arameo, ese era el idioma, que Jesús, hablaba, copa, ahí el Señor, le dice, todas las cosas, son posibles, para ti, le dice a Dios, para Dios, hermanos, nada hay, imposible, y luego, Jesús dice, si tú quieres, aparta de mí, esta copa, y vamos, y vamos, por favor, al Salmo 75, encuéntralo, por favor, Salmo 75, acuérdense, que Jesús, le dice, al Padre, a Dios, papito, si tú quieres, aparta de mí, esta copa, y dice, en el versículo 8, del Salmo 75, porque el cáliz, está en la mano, de Jehová, y el vino, está, fermentado, lleno, de mistura, y él, derrama, del mismo, hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán, todos, los impíos, de la tierra, el cáliz, de Dios, el juicio, de Dios, la ira, de Dios, contra el pecado, está preparado, para toda la humanidad, y aquí es, Jesús, el que va a beber, el que va a recibir, esta ira, de Dios, que es contra el pecado, y nos dice, Isaías, 51, verso 17, despierta, despierta, ¿por qué dice despierta? ¿a quién le dice, arriba, 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 levántense? a alguien que está dormido, ¿verdad? que está acostado, entonces, dice el verso 17, de Isaías 51, despierta, despierta, ¡levántate! oh Jerusalén, que bebiste, de la mano de Jehová, el cáliz, de su ira, porque el cáliz, de aturdimiento, bebiste, hasta los, sedimentos, y va a decirnos, el verso 22, así dijo Jehová, tu Señor, y tu Dios, el cual aboga, por su pueblo, he aquí, he quitado, de tu mano, el cáliz, de aturdimiento, los sedimentos, del cáliz, de mi ira, nunca, más, lo beberás, porque Jesús, bebió, el cáliz, la copa, de ira, de Dios, y Abacú, capítulo 2, verso 16, va a decirnos, te has llenado, de deshonra, más, que de honra, bebe tú también, y serás descubierto, el cáliz, de la mano derecha, de Jehová, vendrá hasta ti, y vomitó, de afrenta, y vómito, de afrenta, sobre tu gloria, Jesús, le dijo a, Dios, papi, si tú quieres, aparta de mí, esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú, quieras, Jesús, no podía evadir, el beber, la copa, de la ira, de Dios, todo esto, era una manifestación, completamente, normal, de su humanidad, que él dijera, si tú quieres, aparta de mí, esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, acuérdense, que es Jesús, humano, como vos y yo, quien estaba, en este momento, por atravesar, por este, sacrificio, y era, normal, que él, tuviera, esta reacción, normal, en su humanidad, voluntad, pero aunque la copa, era abominable, para él, de igual manera, quiso tomarla, porque aquella, era la voluntad, del padre, en su oración, allí en el verso, treinta y seis, lo que Jesús, realmente, estaba haciendo, es, estaba sometiendo, de manera, consciente, deliberada, y voluntaria, todos sus deseos, humanos, a la voluntad, perfecta, del padre, vamos a leer, Lucas, 22, 44, por favor, es el mismo, pasaje, el mismo texto, verdad, paralelo, Jesús, ora en Getsemaní, pero contado, por otro evangelio, y dice, en el verso, 44, de Lucas, 22, y estando, en agonía, en aquella agonía, que venimos hablando, oraba, más, intensamente, a Dios, su padre, y era, su sudor, como, grandes, gotas, de sangre, que caían, hasta la tierra, dice la Biblia, que su sudor, el sudor, la transpiración, todos nosotros, como seres humanos, transpiramos, el sudor, que el Señor Jesús, de la agonía, que estaba, pasando, era, como, grandes, gotas, de sangre, y aquello, clínicamente, hablando, es una condición, una condición, física, bastante, peligrosa, esta condición, se llama, hematidrosis, clínicamente, hematidrosis, que no es, otra cosa, que la, efusión, de sangre, en la, transpiración, y es, causado, por, angustia, extrema, o, por, un esfuerzo, físico, violento, ocurre, esta, este, diagnóstico, vamos a decirlo, verá, y lo que ocurre es, en un cuerpo humano, que atraviesa por esto, es que, los vasos, capilares, subcutáneos, se dilatan, y revientan, las venas, lo que nosotros, conocemos, normalmente, se hincha, y revienta, entonces, al reventar, la sangre, verá, con el sudor, se mezclan, y salen, por los poros, sudor, sudorípados, verá, y eso es lo que le pasó aquí a Jesús, Jesús mismo, él dijo, que su aflicción, lo está conduciendo, al umbral, de la muerte, acuérdense, que él dijo, mi alma, está, muy triste, hasta, la muerte, por favor, si pueden quedarse, el Señor Jesús, iba a enfrentar, la furia, de Dios, contra el pecado, estaba a punto, de librar, batalla, contra Satanás, estaba a punto, de librar, batalla, contra el poder, de la muerte, contra la iniquidad, entonces, él decía, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú, quieras, esto revela, hermanos, la absoluta, sumisión, de Jesús, a cumplir, la voluntad, de Dios, absoluta, sumisión, de cumplir, la voluntad, de Dios, así también, estamos llamados, nosotros, amén, tu voluntad, aceptaré, a ver, los músicos, me ayudan, porque yo, ¿cómo es? ¿cómo es aquella canción? Tu voluntad, aceptaré, tú eres, soberano, Dios, tú sabes, lo que me hace falta, linda canción, hermanos, a veces, hasta salen lágrimas, nos emocionamos, pero, en el momento, de la verdad, cuando la voluntad, de Dios, está, cumpliéndose, nosotros, no queremos, aceptar, esa voluntad, nos plagueamos, nos quejamos, zapateamos, nos enojamos, misericordia, hermanos, revela, entonces, la absoluta, sumisión, del Señor Jesús, a cumplir, la voluntad de Dios, y así, también, estamos llamados, nosotros, nosotros, el Señor Jesús, vino, a hacer, vino, a cumplir, la voluntad, de Dios, su Padre, miren, lo que dice, el versículo 43, de Lucas 22, cuando él estaba, en agonía, cuando él oraba, más intensamente, cuando de repente, su sudor, eran, grandes, gotas, de sangre, que caían, a la tierra, dice la palabra del Señor, que se le apareció, un ángel, del cielo, para, fortalecerle, y esto habla, para nosotros, del Espíritu Santo, él es, Dios mismo, que está, con nosotros, en los momentos, de agonía, de tristeza, de dolor, y él está allí, para, fortalecernos, un ángel, del Señor, descendió, y estuvo allí, al lado, de Jesús, en los momentos, que él, estaba orando, intensamente, a Dios, su Padre, y le salían, el sudor, sangre, y allí, estuvo, un ángel, del Señor, para fortalecerle, sólo, Lucas, el evangelio, de Lucas, relata, este, hecho, hermanos, ninguno, de los otros evangelios, Mateo, Marcos, ni Juan, no relatan, este hecho, sólo, Lucas, Lucas, es médico, y entiende, entonces, él, allí, es triste, es triste, hermanos, que la advertencia, de Jesús, así como, sus súplicas, para, que sus discípulos, oraran, por él, y con él, fueran, desatendidas, cuando el Señor Jesús, regresó a ellos, se apartó, como un tiro de piedra, oró, ya sabemos lo que oró, verdad, un ángel, del Señor, se bajó allí, para fortalecerle, y él, entonces, cuando regresó, a sus discípulos, que dice el texto, volviendo, otra vez, a Marcos 14, que es nuestro texto, los encontró, durmiendo, versículo 37, leamos, vino luego, y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿no has podido, velar una hora? que triste, hermanos, para el Señor Jesús, vino, de un momento, de angustia, de dolor, que él había pedido, y dejado, a 30 metros, a sus discípulos, quédense aquí, y oren por mí, oren conmigo, para que yo tenga, la fuerza, de atravesar este momento, y Jesús, volvió a ellos, y los encontró, durmiendo, durmiendo, que triste, hermanos, los encontró dormidos, ciertamente, toda la tensión, emocional, que el Señor Jesús, experimentaba, en esas horas, también, recayó, sobre ellos, sobre Pedro, Jacobo y Juan, pero no obstante, la reacción de ellos, fue ceder, a los deseos, de la carne, Jesús les había, dicho, quédense aquí, y velen, oren, y ellos se pusieron, a dormir, se durmieron, en vez de permanecer, despiertos, para rogar, por fortaleza, como Jesús, les había, dicho, como Jesús, les había pedido, el Señor Jesús, siempre, ha estado, al lado de ellos, cada vez, que ellos, requirieron de él, y ahora, la única vez, que Jesús, requería de ellos, ellos, le fallaron, verdad, que no da gusto, cuando nuestros amigos, nos fallan, cuando le hemos pedido, algo, y nos fallan, verdad, que no da gusto, y más, todavía, tratándose, de un motivo, de oración, no da gusto, que vos le hayas, dicho a un hermano, que confías, que va a orar por ti, no haya orado, por vos, no da gusto, no da gusto, cuando los mejores, amigos, más, todavía, en los momentos, que más, los necesitan, fallan, como también, que terrible, es, que tú, le hayas fallado, a otro, cuando te solicitó, que terrible, es, que vos, y yo, le hemos fallado, a alguien, le hemos dicho, si, hermana, si, hermano, voy a orar, por vos, y no oraste, es triste, hermanos, cuando ellos, más, tus hermanos, necesitan, van a pedir, apoyo, en oración, y si te están, pidiendo, apoyo, en oración, es porque, necesitan, porque, si no necesitan, no te van a pedir, y te están, pidiendo, que por favor, ores, con ellos, y por ellos, por la situación, que están, pasando, y la iglesia, debe orar, la iglesia, está llamada, a orar, por sus hermanos, no solamente, los de la congregación, como hemos hablado, el domingo anterior, sino, por todos, aún, por todos, los hombres, amén, esta, era la situación, de los discípulos, Jesús, les pidió, que oraran, por él, y ellos, se durmieron, o sea, que, no le hicieron caso, y cuando nosotros, no hacemos, lo que un hermano, o una hermana, nos pide, que le apoyemos, en oración, estamos, igualitos, que Pedro, Jacobo, y Juan, Jesús, le dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido, velar, una hora, y literalmente, lo que Jesús, le dijo, a Pedro, es, Simón, no tuviste, fuerzas, para velar, conmigo, ni siquiera, una hora, hermano, X, Luis, no pudiste, dedicar, aunque sea, cinco minutos, de tu oración, a Dios, por el pedido, que te pedí, no pudiste, eso es lo que Jesús, le estaba reprochando, a Simón, a Pedro, así de frágil, débil, e infiel, es nuestra naturaleza, humana, carnal, la actitud de Pedro, Jacobo y Juan, está reflejando, nuestra actitud, carnal, lo llamó, Simón, no lo llamó Pedro, lo llamó, Simón, y eso lo hizo, simbolizando, verá, su antigua, vida, su antiguo, estilo de vida, verá, que era débil, inestable, kangú, en guaraní, eso era, Simón, junquillo, débil, y que él estaba viviendo, no estaba viviendo, a la altura de su nueva vida, del nuevo hombre, que el Señor lo hizo, que ahora es Pedro, piedra, fue un reproche, porque Pedro, Jacobo y Juan, estaban actuando, en la carne, la única vez, que les pide algo, ellos le fallaron, se quedaron dormidos, y el versículo 38, nos dice, velar, y orar, para que no, entréis, en tentación, aquí está la razón, por el cual, Jesús le dijo, quédense aquí, y oren, velen conmigo, y acá él dice, velar, y orar, para que no, entréis, en tentación, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, el espíritu, está dispuesto, a orar, y a velar, pero, la carne, es débil, y casi, siempre, sale, haciendo, la carne, lo que la carne, quiere, velar, esta palabra, velar, significa, estar, alerta, Jesús, eso es lo que le dijo, estén alertas, estén, en guardia, estén, atentos, estén despiertos, estén vigilando, eso es lo que Jesús, le dijo, a ellos, pero ellos hicieron, lo contrario, Pedro, Jacobo, y Juan, al igual que tú, y yo, no debían, permitir, que nada, los llevara, a la inactividad, espiritual, la carne, es débil, la Biblia, la palabra de Dios, lo afirma, la carne, es débil, y aún, con nuestras, mejores, intenciones, espirituales, no olvidemos, que permanecemos, todavía, atados, a un cuerpo, sin redimirse, nuestro cuerpo, será redimido, será glorificado, recién, cuando estemos, en la presencia, del Señor, mientras tanto, seguimos, en este cuerpo, pecaminoso, luchando, no sólo, cada día, cada hora, no te duermas, por favor, Romano 7, dice, dice, el versículo 15, porque, lo que hago, no lo entiendo, pues, no hago, lo que quiero, sino, lo que aborrezco, eso hago, y si, lo que no quiero, esto hago, apruebo, que la ley, es buena, de manera, que, ya no soy yo, quien hace aquello, sino, el pecado, que mora en mí, y, yo sé, que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque, el querer, el bien, está en mí, pero, no, el hacerlo, porque, no hago, el bien, que quiero, sino, el mal, que no quiero, eso hago, y, si hago, lo que no quiero, ya no lo hago, yo, sino, el pecado, que mora en mí, así que, queriendo yo, hacer el bien, hayo esta ley, que el mal, está, en mí, porque, según el hombre interior, me deleito, en la ley de Dios, pero, veo, otra ley, en mis miembros, que se revela, contra la ley, de mi mente, y que me lleva, cautivo, a la ley del pecado, que está, en mis miembros, miserable, de mí, somos, simples, mortales, llenos, de debilidades, hermanos, cada uno, de nosotros, simples, mortales, llenos, de debilidades, humanas, que el Señor, nos ayude, a quitar, todo, fariseísmo, religioso, toda, apariencia, de que somos santos, porque, no lo somos, estamos, siendo, procesados, estamos, siendo, moldeados, estamos, siendo, vaciados, pero, si tú, no lo permites, el Señor, no hace nada, estamos, siguiendo a Cristo, y un día, llegaremos, a ser, como Él, los discípulos, estaban, siguiendo, a Jesús, y un día, llegarán, llegarían, verá, a ser, también, como Jesús, así, nosotros, hoy, no necesitamos, aparentar, ninguno, de nosotros, y Dios, me libre, a mí, Dios, tenga, de mí, misericordia, de mí, hablo, de mí, si, aparento, ser, lo que no soy, Dios, tenga, misericordia, y me libre, de mí, hoy, no necesitamos, aparentar, hoy, no necesitamos, aparentar, ser, seres, espirituales, porque, no lo somos, todavía, en la presencia, de Cristo, lo seremos, el Señor, no ha terminado, conmigo, y le pido, al Señor, que Él, tenga, paciencia, para conmigo, y tenga, misericordia, para conmigo, tampoco, el Señor, ha terminado, contigo, Él, continúa, trabajando, en vos, el que, ha comenzado, la buena obra, en ti, la perfeccionará, hasta el día, de Jesucristo, y Jesús, se apartó, nuevamente, de ellos, para continuar, orando, y dice el verso, 39, de nuestro texto, otra vez, fue, y oró, a Dios, su Padre, las mismas, palabras, al volver, otra vez, los halló, durmiendo, porque los ojos, de ellos, estaban cargados, de sueño, y no sabían, qué, responderle, el Señor, Jesús, por segunda vez, se apartó, de ellos, para orar, las mismas, palabras, y regresó, por segunda vez, y la misma, cosa, los volvió, a encontrar, nuevamente, durmiendo, y dice ahora, el texto, porque los ojos, de ellos, estaban, estaban cargados, de sueño, sus ojos, y no sabían, qué decirle, dice la última parte, del versículo 40, alguna vez, vos estabas dormido, te quedaste dormido, y alguien viene, y te despierta, y vos, no sabés, ni dónde estás, a cuánto les pasó, que hoy, de repente, se despertaban, y no sabían, dónde estaban, no te quedes, dormido, en el servicio, en el culto, no te quedes, dormido, porque si te quedas dormido, y alguien te pregunta, en voz alta, y podés decir, en voz alta, algo, y vas a pasar, una vergüenza, a tu alrededor, te van a escuchar, que realmente, estabas dormido, entonces, no te duermas, en el culto, versículo 41, vino la tercera vez, ¿cuántas veces? tercera vez, o sea, por tercera vez, Jesús se aparta de ellos, como al tiro de piedra, ora las mismas palabras, y de regreso otra vez, dice el verso 41, vino la tercera vez, y les dijo, le encontró dormido, y le despierta, y le dice, dormid ya, y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el hijo del hombre, es entregado, en manos, de los pecadores, vemos entonces, que por tercera vez, ocurrió lo mismo, solo que aquí, el señor Jesús, esta vez, ya resolvió la situación, y a pesar de su fragilidad humana, él hará la voluntad, de Dios, su padre, así que con voz firme, él le habla, a sus discípulos, y con una voz resuelta, les dice, levantaos, vamos de aquí, viene, el que me entrega, versículo 42, dice, levantaos, vamos, y aquí, se acerca, el que me entrega, y así, fueron, a encontrarse, con el que, lo entregaba, quien, Judas, Iscariote, que venía con el montón de gente, verá, fueron para encontrarse, con el traidor, y Jesús, les dijo, aquí, en el versículo 42, a ellos, levantaos, levantaos, les pide, ponerse de pie, así como a veces, verá, yo les puedo pedir, vamos a ponernos de pie, hermanos, y nos ponemos de pie, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, el que se quedó en la silla, sentado, es porque está dormido, a ver, alguien está sentado, levantaos, levántense, dije yo, verá, entonces, habla de que estamos atentos, verá, si alguien por ahí, le ven, miren por su costado, si alguien está dormido, es porque, Jesús, les dijo, levantaos, porque ellos estaban tendidos en el suelo, levantaos, y les dijo eso, verá, para combatir la somnolencia, porque, ok, no voy a ver, y para despertarse, gracias hermano, tomen asiento, ya se despertaron ahora, verá, si alguien tenía sueño, con este pequeño ejercicio, se le va a ir el sueño, hermanos, la victoria espiritual, es de aquellos que permanecen alertas en oración, por eso Jesús le dijo, quedaos aquí, y velad, y oren, para que no entren en tentación, el espíritu, está dispuesto, pero la carne es débil, entonces, la victoria espiritual, es de aquellos que permanecen alertas en la oración, y en dependencia de Dios, necesitamos fortalecernos y vigilar, para vencer la tentación que enfrentamos, la autosuficiencia, y la falta de preparación espiritual, solo nos llevarán al fracaso, como Pedro, Jacobo y Juan, versículo 43 al 45, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos, aquella turba, se trataba de representantes del Sanedrín, fuertemente armados, acompañados por una corte de soldados romanos, con antorchas y armas, versículos 44 en adelante, y el que le entregaba, les decía, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad, y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, maestro, maestro, y le dio un beso, entonces, ellos, le echaron mano, y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, relatan este hecho, de esto, del versículo 46, 43 al 47, ¿verdad? Los cuatro evangelios, narran este hecho, pero Marcos, el evangelio de Marcos, no menciona, quién era, el que inesperadamente, sacó la espada, que tenía, en su cintura, Marcos, acá el texto, que estamos usando, como base, no cuenta, quién fue, el que sacó su espada, y le cortó a alguien, la oreja, Tampoco Mateo relata, ¿quién fue? Tampoco Lucas, solamente Juan, el evangelio de Juan, nos relata, que el hombre de la espada, era, era, ¿quién? Pedro, 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 era, el que sacó la espada, y que el nombre, de la víctima, que fue cortada, la oreja, solamente, el evangelio de Juan, también nos relata, y su nombre, es, Malco, acá, el texto de Marco, dice, y el siervo, del centurión, dice, no da nombre, solo Juan, da el nombre, y se llamaba, Malco, ¿verdad? Y es interesante, que solamente, de los cuatro evangelios, Lucas, que es el médico, doctor, ¿verdad? En medicina, solo Lucas, relata, la sanidad, que Jesús, hizo, ¿cuál fue la sanidad? Le volvió a poner, la oreja en su lugar, y sanó, solo Lucas, narra eso, Mateo, no la, no narra, tampoco Marcos, ni tampoco Juan, solo Lucas, narra esto, la sanidad, que Jesús hizo, Pedro, saltó, de repente, ahí vinieron, la turba, le besó, Judas, a Jesús, y ahí, le prendieron, y Pedro, saltó, desenvainó, su espada, y cortó, la oreja, al criado, del sumo, sacerdote, ¿por qué hizo Pedro esto? ¿Por qué hizo? ¿Qué hacía un discípulo de Jesús con un arma en su cintura? lo que pasa hermanos, es que tenemos que tener en cuenta todo el contexto de este pasaje, lo que pasa es que Pedro estaba tratando de ser consecuentes con las palabras que había dicho anteriormente a Jesús, ¿alguien sabe cuáles fueron las palabras? Yo daría mi vida por ti, no, Pedro, esta noche, ustedes, se van a escandalizar de mí, no señor, y todos dijeron que le iban a defender a Jesús, y Pedro fue aquel principal, ¿verdad? hermanos, también este texto demuestra, que efectivamente, Pedro estaba dispuesto a dar su vida en defensa de su maestro, lo que pasa es que Pedro sacó su espada, y jugó, por el cuerpo de Malco, ¿verdad? la intención de Pedro era realmente con su espada, sacarle la cabeza al hombre, y el hombre evidentemente al hacer el gesto, él se agachó, ¿verdad? y entonces le cortó la oreja acá, porque jamás va a ser Pedro así, ¿verdad? Pedro jugó así, para matar directamente, si él tenía que ser consecuente, yo estoy dispuesto a morir, a que a vos te agarren y te lleven a morir, entonces, Pedro jugó a la cabeza de Malco, bien por Pedro, está a punto de demostrar, que Jesús se equivocó, en su apreciación acerca de él, cuando le dijo Jesús, Pedro, tú, esta noche, me negarás, tres veces antes, que cante el gallo, Pedro quería demostrar, que Jesús se equivocó, con respecto a esa apreciación, entonces, Jesús le dice, basta, basta ya, guarda tu espada, le dice Jesús, y hermanos, vemos a través del texto, que la traición, y el arresto, todo estaba sucediendo, conforme, al plan divino, nada estaba, fuera, de lugar, todo estaba cumpliéndose, exactamente, como estaba establecido, en las escrituras, Jesús tocó la oreja, a Malco, y lo sanó, a Yepa, volvió a poner la oreja, en su lugar, y sanó, completamente, ahora, escúchame bien, lo que les voy a decir, esta es la única ocasión, en todas las escrituras, en la cual Jesús, sana una herida abierta, antes, hizo mucho milagro, de sanidad, física, por enfermedades, pero esta es la única ocasión, que Jesús sana, una herida abierta, el milagro, también resulta único, y escúchame por qué, porque Jesús sanó, a un enemigo, que no pidió, ser sanado, si o no, Malco no le dijo, socorro Jesús, mira lo que me hizo tu discípulo, no, Jesús dijo, basta, le dijo a Pedro, guarda tu espada, inmediatamente, sanó la herida, aquel hombre, entonces, este milagro, es único, en su género, porque Jesús, sanó, a un enemigo, que no le pidió, ser sanado, y otra cosa más, Jesús sanó, a alguien, que no dio, absolutamente, señales, de fe, y de arrepentimiento, ¿o qué crees tú? ¿mostró, fe, y arrepentimiento, Malco, para que el Señor, le sanara? No, no, ni fe, ni arrepentimiento, ni pidió, ser sanado, pero Jesús, lo hizo, otra cosa más, allí estaba Judas, quien era el que venía al frente, de toda la turba, como mencioné, estaban la mayoría, de los principales sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los ancianos ahí, y una cohorte, de soldados romanos, 100 soldados aproximadamente, romanos, con antorchas, y armas, y vienen para prenderle a Jesús, increíblemente, también es extraordinario, que un milagro, de esta naturaleza, un milagro, de esta naturaleza, el sanar, una oreja, que fue cortada, que están registradas, en las sagradas escrituras, no afectara, el corazón, el corazón, de ninguno, de aquellos hombres, que vinieron, con Judas Iscariote, ninguno, de esas personas, fueron convertidos, en seguidores, de Jesús, al ver el milagro, que Jesús hizo, en Malco, tampoco, los convirtió, en seguidores, escúchenme bien, a estos hombres, que vinieron, para prender a Jesús, tampoco, los convirtió, en seguidores, el fulminante, poder, de las palabras, de Jesús, cuando dijo, yo, soy, ¿a quién, buscan, preguntó Jesús, en otro evangelio, paralelo, a Jesús, nazareno, dijeron, y él dijo, yo, soy, yo, 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 José, ¿de dónde, esta palabra, es, exactamente, gracias hermano, el término, yo, soy, se está, refiriendo, a Jehová, Dios, todopoderoso, manifestado, a lo largo, de todo, el antiguo, testamento, yo, soy, dijo Jesús, y en Juan, 18, 6, quiero que leas, por favor, qué pasó, con todas, aquellas personas, que vinieron, detrás de Judas Iscariote, para aprender, al Señor Jesús, alguien me lee, por favor, Juan, 18, 6, cuando Jesús dijo, yo, soy, yo, yo, recuseguido, cayeron a tierra, ahí está, todos, cayeron, a tierra, hermanos, fulminante, fue la palabra, de Jesús, cuando Él respondió, a quien buscáis, preguntó Jesús, a Jesús Nazareno, yo, soy, bum, 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 se fueron, todo el suelo, no los discípulos, de Jesús, sino, la turba, que vinieron, conoces, esta escena, de bum, 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 todo el suelo, ninguno, de ellos, se convirtió, hermano, o la Biblia, te dice, que alguien, de ellos, se convirtió, ojo, para tener en cuenta, nomás, todos, todos, estos, impíos, cayeron, al oír, la fulminante, y poderosa, palabra de Jesús, cuando dijo, yo soy, pero ellos, ni bien pudieron, se levantaron, cada uno, y prosiguieron, con su cometido, prosiguieron, con el arresto, como si nada, hubiese, pasado, y Jesús, entonces, se dispuso, a entregarse, puso así, sus manos, como un cordero, que es llevado, al matadero, extrañamente, Jesús, no se defendió, y acuérdense, todo lo que, ahí estaban sus discípulos, y todo lo que Jesús, ya les venía, advirtiendo, ustedes, esta noche, se van a escandalizar, de mí, extrañamente, Jesús, no se defendió, y pone las manos, dejándose, arrestar, y esto, les concertó, a sus discípulos, especialmente, a Pedro, quedan, atónitos, quedaron, sorprendidos, en esa escena, que Jesús, cuando dijo, yo soy, y, se fueron todos al suelo, y van levantándose, uno a uno, y él así, estaba, su mano, entregándose, para ser arrestado, y eso, ven sus discípulos, y quedan, sorprendidos, quedan, choqueados, ellos dicen, no puede, ser, pues, hermanos, la hora, de las tinieblas, ha, llegado, la noche, era, una hora, perfecta, para que los, siervos, de oscuridad, de Satanás, se levantaran, a proceder, en Lucas 22, leemos, en los versos 50, y 2, y Jesús dijo, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros, cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas, esta es, vuestra, la hora, le dice a ellos, y la potestad, y la hora, de la potestad, de las tinieblas, es el mismo pasaje, paralelo, de todo esto, narrado por otro evangelio, que nos trae más luz, no más, con respecto a aquella situación, llegó la hora, de la verdad, los siervos de la oscuridad, actuaron en pleno, entonces, si era necesario, los discípulos, iban a recurrir a la violencia, para salvar al Señor, que de hecho, Pedro demostró, acto de violencia, para salvar a su Señor, pero Jesús le atajó, ellos estaban dispuestos, a recurrir a la violencia, pero dejarse arrestar, y entregarse, en manos de la muerte, eso si no lo esperaban ellos, eso si que fue demasiado, para ellos, entonces, se cumple, en ese momento, la palabra, que Jesús había, profetizado, ellos quedaron, escandalizados, una cosa, es defender, al Señor, una cosa, es defender, a Cristo, una cosa, es defender, al Señor, Jesucristo, pero seguirlo, en su muerte, eso si ya es otra cosa, completamente diferente, podían defender, a Jesús, pero seguirlo, a la muerte, era ya otra cosa, versículo 50, nos dice, entonces, versículo 50, de Marcos 14, entonces, todos, los discípulos, dejándole, huyeron, huyeron, ahí en el jardín, de Getsemaní, Jesús, se había entregado, para ser arrestado, aquellos, vieron sus discípulos, se escandalizaron, y dice la Biblia, que todos, huyeron, dejándole, solo, Jesús, se quedó, solo, y sus discípulos, se escondieron, todo, temiendo, por sus vidas, inclusive, Pedro, dejándole, también, huyo, Mateo 26, 56, ya voy terminando, que es otro pasaje paralelo, Mateo 26, 56, mas, todo esto, sucede, para que se cumplan, las escrituras, de los profetas, entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron, este es el relato, de Mateo, de la misma escena, la carne, hermanos, está dispuesta, a pelear por Jesús, pero no está dispuesta, a morir, por Jesús, hoy nos decía, el hermano Hugo, queremos, seguir al Señor, pero no estamos dispuestos, a sufrir, a pasar tribulaciones, no estamos dispuestos, por eso, dice la Biblia, sus discípulos, huyeron, saben lo que es, lo que significa, esta palabra, huyeron, dejándolo, sol, y era de esto, lo que Jesús, le venía hablando, para que velen, y oren, y que le ayuden, orando por él, para que él, sea fortalecido, porque él, se iba a quedar, solo, y efectivamente, se quedó solo, Lucas 22, 54, que es el otro pasaje, paralelo, Lucas 22, 54, dice la Biblia, y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron, a casa del sumo sacerdote, y Pedro, que pasó con Pedro, le siguió, de lejos, hermanos, escúchame, y aquí termino, dice la Biblia, que prendieron a Jesús, fue arrestado, y llevaron, a la casa de, sumo sacerdote, para el enjuiciamiento, ilegítimo, y allá, se iba a la turba, una distancia grande, desde el monte, de Getsemaní, hasta, hasta la casa, del sumo sacerdote, y Jesús, iba, de lejos, Jesús, les dijo, a sus discípulos, y a las personas, ven, sígueme, y ese mismo llamado, el Señor Jesús, sigue haciendo, hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, por su gracia, y su misericordia, hasta que Él regrese, ven, sígueme, pero, te digo una cosa, Jesús, no llamó a ninguno, a seguirle, de lejos, ¿me estás oyendo? Jesús, no te llamó a ti, iglesia, a seguirle, de lejos, Él te llamó a seguirle, y eso es, es, está cerca, no hay cristianismo, a distancia, hoy en día está, muy en auge, los, colegios, facultades, institutos, conferencias, ¿cómo se llama? no, no es videollamada, es conferencias, así, a distancia, ¿verdad? vos entras en la internet, y, sos un alumno, como si fuera que vos estás, allá, en la universidad, de Oxford, por ejemplo, en los Estados Unidos, y vos estás en tu casa, en la comodidad, de tu computadora, hermanos, el cristianismo, no es, a distancia, el cristianismo, seguir a Jesús, no es, de lejos, sino, de cerca, que el Señor nos ayude, hermanos, a seguirle a Él, a seguirle a Jesús, no de lejos, como un simple espectador, sino que estemos involucrados, en la cancha, amén, Padre, te bendecimos, y te adoramos, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta enseñanza, ahora, Señor, pido, en el nombre de Jesús, que me ayudes, a mí primeramente, Señor, a no seguirte, de lejos, a no seguirte, Señor, a la distancia, sino que hoy, Señor, sea un día, en que yo hago, un compromiso contigo, ponte de pie, por favor, José, José, ¿me ayudas? José, Nessi, José, Nessi, si le pueden llamar, los chicos, cantamos esta canción, que anoche estábamos cantando, los de la alabanza, por favor, vamos a cantar esta canción, que dice, gracias Cristo, y mientras, todavía, perdón, por si no se puede, por favor, de la alabanza, tu madre, me esa la hermana, Señor, te damos gracias, que hoy es un día, Señor, que queremos, que la alabanza, y nosotros en los días, todos en los días, hoy, en el nombre de Jesús, de seguir de seguir y con el Dios ayuda a los padres ayuda a los padres ayuda a los padres ayuda a los padres ciertamente no sabemos Señor lo que hay por delante que nos depara el futuro, que cosas acontecerán Señor en nuestras vidas ayuda a los padres en el día el Señor viene también con la decisión de seguir en el Señor y en el nombre de Jesús amén permaneciendo así de aquí vamos a cantar amén 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 Amén. En todo quebranto, dice que fue probado el Señor. Y vamos a entonar esta adoración a nuestro Dios, agradeciendo por la sangre de Jesús. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es inigual. Tu sangre, tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Cristo, tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias. Gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro día. Gracias. Los niños van a cantar una canción, si pueden permanecer todavía. Gracias. 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 Vamos a atender, por favor. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Gracias. 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 Gracias.